Y como en cada diciembre, siempre les mandamos una canción Esta duele, y duele mucho, se llama Corazones Nuevos, dice así Por ahí viene diciembre otra vez, ya que poquito falta Aquí es donde yo ocupo un papel, con un plumón de aceite, no sé Para escribirle a Santa, él tiene que saber que me he portado bien Y que le he echado ganas No deja de girar el reloj, que recio van los días Últimamente la depresión, dejó tan frágil mi corazón Que casi no la hacía Querido Santa Claus, tengo una petición de toda mi familia Y no me quedes mal, que te hablo muy en serio Me quiero levantar, y comenzar de cero Pues te voy a encargar, que traigas un costal de corazones nuevos Quisiera sonreír, no más que no me atrevo Muero por ser feliz, pero extraño a mis viejos De veras como pesa, hoy tan solo nos queda Vivir de los recuerdos Ahí le va de nuevo, viejo panzón Y si, somos nosotros, claro Que tiene de raro Vendrá la noche buena, con ella los juguetes Antes en estas fechas, yo andaba tan alegre Un día la tristeza, se acomodó en la mesa Y ahí anda entre mi gente Vendrá la navidad, después del día de rayes Yo quiero continuar, y el corazón me duele Les debo confesar, que me pongo a llorar Cuando llegue a diciembre Solo queda esperar, al viejo del costal A ver si ahora sí viene Solo queda esperar, al viejo del costal A ver si ahora sí viene, dice Travieso de la sierra, claro